Hola, soy Odette Alonso. Muchas gracias al Festival Internacional Poetas del Mundo de Chiapas y a Marisa Trejo Sirven por esta invitación a leer en esta ocasión. Les voy a leer unos poemas de mi libro All Music Island, que ganó el Premio Nacional de Poesía LGBTTTI en 2017 en Zacatecas. Este poema se titula Versión de los Hechos. Voló la cerradura, vio el camino, un pájaro se alzaba sobre el mar, una estela quedaba donde estuvo su mano. Se fue a Tokio o a Egipto o al hueco de otras manos, esa mujer de absurdos ojos, de voz distorsionada. Tiendes el lecho donde te acostarás, sola, en la noche que se alarga y te cobija. La noche que es todo cuanto tienes. ¿Qué pasaría si aquellos besos de aire estuvieran ahora en esa boca cierta por la que hacer rodar el dorado alimento de las copas? Su boca, la idea de su boca, se fue a Tokio o a Egipto o al sueño de otras bocas. Animal de oscura estirpe, la tristeza. Y este se titula Punto Cero. Una saeta me apunta desde el rabillo del ojo. Tu perfume da al atar de un sinsentido. De un hilo cuelga el beso. De esa línea invisible trazada sobre el aire como el vuelo de un insecto. Puede llamarse beso a ese destello alejado de los labios que se muerden, del ardor que evoca a esa palabra. El tiempo pasa sobre las dos inalterable. Este es el punto cero del amor. Y de mi libro más reciente, La fiesta del dolor y otros cantos, este poema que se titula La luna en cáncer. ¿Quién puede ser esa mujer sin rostro en cuyo vientre me acomodo así y un lamento se escapa de mis labios? Como un punzón de aromas transparentes, un largo azul ha inundado en la tarde. El mar trae la ponzoña de una luna menguando y el sueño es una estafa que pudre el trigo limpio debajo de la uña. Y entonces tú eras ella y ella la sombra clara tras el ojo. Un puñado de vidrio desbordando en la palma el caldo espeso. Todo fue en un instante. Un crujido en lo oscuro, un pañuelo que cambia las nociones y entonces ella y tú, el ojo y lo sombreado, las bocas que no advierten esa mancha de sangre en la pared. Justo al amanecer el sueño se hace añicos. Llueve sobre los cuerpos, su lengua y el jazmín, su dedo y la vainilla, el incienso copando la humedad de otra tarde. Llueve sobre los cuerpos, es el frescor de la cebada amarga, unos ojos antiguos, sangre de hierbabuena, mosaico de la habana en el silencio. Llueve sobre los cuerpos, una llovizna infame y generosa. Muchas gracias.